bienvenidos a un capítulo más de tres looks una prenda hoy estoy con la fula espefi amaro cara de medcom asesora de imagen vamos a ver cómo nos va bienvenida fula gracias gracias por estar conmigo muchísimas gracias por la invitación de verdad que genial que genial tres looks una prenda así que vamos a ver cómo me va hoy te voy a meter en problemas vamos a ver ya pues ya sabes más o menos cómo funciona ya tenemos semanas haciendo esto la dinámica debe de la siguiente este topcito que es todo elástico y que obviamente puedes usar tipo hombros afuera un poquito más arriba y es cortito lo vas a tener que combinar con todos los elementos que tenemos aquí perfecto tienes que ver diferente las tres veces y quiero que me eches el cuento yo voy a ir a tal lugar con esto voy a ir a este lugar con esto voy para acá con esto y que me cuentas un poco cómo te vas sintiendo y cómo manejaste el tema de combinar y por qué elegiste las cosas perfecto y entonces después vemos opinamos discutimos negociamos y nos ponemos de acuerdo perfecto me encanta la idea yo me voy ahora ok voy a subterráneo ya vengo chao bueno con esta repita súper fresca sería ideal para un fin de semana un domingo en familia para pasar por ahí este tal vez no caminar tanto por los taconcitos pero me parece un look súper fresco para un fin de semana bueno este look me lo colocaría para alguna cena especial o para ir al casco ya que sufro de frío tengo acá algo que me puede ayudar en esa ocasión tan especial que les parece y con este outfit que está súper súper cómodo me iría a algún bautizo a una salida a almorzar algo en familia bien relajada bueno fula el reto se terminó cómo te sientes bien me siento bien las piezas estaban súper cómodas habían piezas elegantes piezas por chic así que estaba estaba todo bien completo y es como que te dio para hacer toda una vida sí el primer look estaba divino me dijiste me voy a pasear cualquier fin de semana y es una delicia obviamente en taconada así de repente no es como para que no caminemos mucho pero yo estoy divina exacto la crossbody está divina bella y cabe el celular la tarjetita algo de efectivo para no tener esa cartera tan grande llena de checheas que ya estamos medio hartas porque pesan y andamos todos así con el hombroso después el otro look con la falda de gasa más elegante más clase me encantó muy linda me encantó 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 sí señora exactamente una cosa increíble y siempre tener este tipo de tops que puedes usar un poquito más arriba o en este caso un poquito más abajo destacando un lindo escote creo que es una prenda que siempre hay que tener te cubres con el jacket si lo necesitas y si no aquí estoy bella y preciosa creo que hiciste un trabajo maravilloso gracias gracias no soy yo la que te da las gracias y si usted creo que estuvo divino da ideas yo estoy segura de que las personas nos están viendo muchas de ustedes tenían ciertas cosas que vieron oye no había pensado en ponerme esto con esto porque sentía que de repente el top solamente me lo podía poner con shorts y en realidad no lo vistes con una falda de gasa lo vistes con unos palazos entonces te das cuenta de que es un tema de aportarle al carácter de una prenda el carácter de otra y volverla un conjunto especial así que fula un millón de gracias ha sido un honor tenerte y nos vemos en el siguiente capítulo de tres looks una prenda hasta la próxima si te gusta el contenido de este canal regalanos un pulgar arriba recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo activa la campanita y déjanos tus comentarios gracias